bienvenidos una vez más a su canal de mundo emprendedor el día de hoy vamos a explicar cómo asociar una cuenta bancaria de banco azteca a tu cuenta de paypal lo vamos a explicar paso a paso de una forma muy sencilla y para eso me encuentro aquí en este momento en mi cuenta de paypal así que vamos a darle clic en iniciar sesión para colocar nuestro correo electrónico y nuestra contraseña una vez colocado nuestros datos damos clic en iniciar sesión entonces aquí va a ser bien sencillo porque si te fijas aquí donde dice saldo a un lado al lado derecho dice más vamos a darle un clic y bueno si nos desplazamos hacia abajo podrás asociar tanto cuentas bancarias como tarjetas de débito o de crédito yo en este caso ya tengo asociada una cuenta bancaria en banamex y tengo una tarjeta de crédito y una de débito ok pero nosotros podemos seguir agregando tanto cuentas bancarias el número que quieras y el número de tarjetas también puedes seguir agregando más y en este caso pues voy a agregar una nueva cuenta bancaria en este caso es de banco azteca vamos a darle un clic simplemente en asociar cuenta bancaria y si te fijas yo tengo asociada esta cuenta bancaria y está como principal porque es la única que tengo si tú quisieras eliminar esta cuenta simplemente le das clic en eliminar o si deseas añadir una cuenta bancaria nueva simplemente damos clic en añadir y nos van a pedir en este caso los datos del banco en este caso la clave interbancaria aquí pues yo me encuentro en méxico en este momento me da la opción de méxico y eeuu aquí en el nombre del banco pues se escribe de dónde es tu banco en este caso es banco azteca y aquí te piden la clave interbancaria y de hecho te dice que es un código de 18 dígitos si tú no tienes tu clave interbancaria necesitas ir a tu banco o si tienes banca electrónica la puedes revisar ahí desde tu banca electrónica y sacas un estado de cuenta y ahí te viene lo que es la clave interbancaria ok entonces bueno voy a cerrar esto y vamos a colocar la clave de 18 dígitos entonces aquí están los 18 dígitos y lo que hacemos en la siguiente casilla es volver a introducir la clave interbancaria vamos a introducirlo rápidamente y vamos a darle clic en el botón que dice continuar y bueno aquí nos dicen simplemente que revises que hayas ingresado correctamente la información de tu cuenta bancaria de ser así simplemente das clic en asociar cuenta bancaria si tú revisas y te equivocaste aquí pues dale clic en editar y vuelve a corregir esto porque es importante hacer esto porque si te equivocas a como ves aquí si la información de su cuenta no es exacta no podrá retirar fondos de su cuenta de paypal en mi caso si está correcto así que doy clic en este botón que dice asociar cuenta bancaria entonces aquí dice asociado a una cuenta bancaria dice ya puede retirar fondos de su cuenta paypal a su cuenta bancaria entonces vamos a darle clic donde dice ir a mi cuenta ok vamos a hacer lo mismo vamos a irnos a donde dice más para que veas lo siguiente entonces aquí está la cuenta bancaria que acabamos de agregar vamos a darle un clic sobre ella entonces ya está está como principal se puso automáticamente como principal si deseas que la otra la otra cuenta sea la principal simplemente la seleccionas y le das convertir en principal pero en este caso yo quiero que ésta sea la principal y eso sería prácticamente todo de lo personal esta cuenta ya no la quiero así que voy a seleccionar esta y voy a darle clic en eliminar al darle clic estaríamos eliminando esta cuenta bancaria y bueno amigos eso es todo por hoy si tienen alguna duda por favor déjenlo aquí en los comentarios y con gusto les responderé y antes de que te vayas si te gustó este vídeo apóyanos con un like comparte este vídeo comentarnos aquí abajo y no olvides suscribirte a este canal es totalmente gratis y estamos subiendo contenido bien importante todas las semanas así que pues bueno me despido que pasen un excelente día y nos estamos viendo en el siguiente vídeo hasta la próxima y